Ya sea que se dé cuenta o no, los bosques nacionales afectan su vida. Son fuentes de agua potable, materiales de construcción, recreación, energía y ceremonias. ¿Ha pensado usted alguna vez en cómo todos estos usos encajan en un solo paisaje? El Servicio Forestal de los Estados Unidos lo piensa. Es nuestro trabajo. Pero los bosques nacionales pertenecen a usted, así que usted debe ayudar a decidir cómo se maneja. Cada 15, 20 años desarrollamos un documento para cada bosque para su manejo. Esto es un plan de manejo de tierras o un plan forestal. La planificación forestal requiere encontrar un equilibrio entre los recursos forestales y los usuarios. El plan forestal considera cómo manejar mejor el bosque para valores como el hábitat de la fauna silvestre, mientras equilibrando la necesidad de acceso público y el placer. Este es el concepto del uso múltiple. Analizamos cómo estos usos coinciden y cuánto de cada actividad puede soportar el bosque. Luego consideramos cómo las amenazas, tales como el cambio climático y la resistencia a incendios, afectan la salud de los bosques. Las leyes y reglas que guían nuestro manejo de tierras también guían cómo desarrollamos y revisamos los planes forestales. Estos reglamentos exigen la participación del público, lo que significa que usted tiene la oportunidad de ayudarnos a desarrollar planes forestales. Hay muchas formas de participar en la planificación forestal y es importante que usted participe. Al involucrarse, usted mantiene al público en tierras públicas. No importa dónde viva o cómo el bosque nacional afecta su vida, su opinión es importante. Estas son sus tierras. Al involucrarse hoy, usted puede moldear los bosques para las generaciones del futuro. Contacte a su oficina local del Servicio Forestal para ver cómo puede participar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.